Yari, como las razas Te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre solo de ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Yo tiemblo, siento los celos Pero hoy te amo Mi mariposa es que muere gritando las alas A ti y el amor en tus bravos Tiene mi propio fracaso Y necesito tenerla Voy a hablarle con coraje Te amo, y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin alma Y dejarte esto aquí Dame tu vino y te dijeron ¿Qué has hecho mientras no estabas? Y la sabana se alino Dame el sueño de algún niño que va a vuelcar Soñando con tu vez Déjame te abajar Hazme abrazar a una joven que te hacha cantando Ya te derrogar Ya te derrogar Te amo, dame tu vino y te amo Dame tu vino ligero ¿Qué has hecho mientras no estabas? Y la sabana se alino Solo me sueño Solo me sueño y no quedo nunca más Soñando con nube Te derrogar Te derrogar Te derrogar Te derrogar Te derrogar Y la sabana se alino Sin sus cuernas Sobre la luz Te derrogar Te derrogar Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo